hola amigos saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os voy a enseñar cómo preparar unas mini tartas de queso con chocolate que es una delicia atentos vamos con la receta ponemos galletas la picadora y le damos caña una vez también trituradas la ponemos en un bol y le añadimos mantequilla fundida lo mezclamos y esta va a ser nuestra base una vez lo tenemos bien mezclado ponemos las papeletas en el molde y con una cuchara la vamos rellenando las presionamos la llevamos al frigorífico y vamos con el relleno en un bol ponemos crema de queso tipo filadelfia le añadimos esencia de vainilla azúcar y batimos de nuevo los ingredientes y las cantidades que estoy utilizando la podéis encontrar al final del vídeo ahora veis la tenemos lista le añadimos chocolate fundido batimos de nuevo añadimos dos huevos y lo mezclamos una vez está bien integrados y con una cuchara lo añadimos a la base una vez la tenemos todas rellenas las removemos para que se repartan bien y la llevamos al horno ha pasado el tiempo y esto ya huele oh que buena pinta que maravilla la dejamos enfriar le quitamos el papel y mira que maravilla queda la decoramos con el chocolate o con cualquier cosa que os guste la imaginación al poder y así sorprendáis vuestros amigos o familiares y nos presentamos fijaos que maravilla si te ha gustado el vídeo espero que si dale me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!